Estamos aquí en el programa Alavanzas On Fire y tenemos una invitada especial que vamos a aprovechar porque ella va a estar con nosotros, ella va a estar allá este viernes de 7 a 9 junto a la adoradora Natasha Aguilar creo que es que se llama, que la vamos a estar emplazando el viernes para que venga acá el programa porque ella vive lejos, pero ahora vamos a tener aquí a una de las invitadas que va a estar el viernes mi hermana Cristina, Alava ahora si puede, pero la vamos a tener también para el programa que empieza en minutos también para el programa no, la acepción para los que no saben, dile Harry, explícale cuál es esa acepción para los que no saben, te vas a enterar de cosas que tal vez no habías escuchado de la adoradora que tenemos, maestra, copastora, verdad, entre otras cosas que ella le dirá eso es para los que no saben así que quédense conectaditos, vamos a empezar a entrevistarlas relacionado a lo que va a pasar este viernes y luego entramos en la sesión para los que no saben, ella va a hablar algo que quizás ustedes o no saben o se les pudo haber olvidado, pero la idea es que sea algo que no saben así que ella se va a ir preparando mientras nosotros vamos ahora a darle la bienvenida a Cristina saluda por ahí Gloria al Señor, aleluya, su nombre es Gloria Gloria a Dios que gozo, es un gozo verdaderamente poder estar aquí un privilegio, una oportunidad, agradezco grandemente, primeramente al Señor por esta oportunidad y a ustedes, amén que yo sé que son puertas que Dios abre Amén y hay propósito Amén Gloria al Señor, así es que saluda a todos los que nos están escuchando a los que nos están viendo a través de las redes sociales mi nombre es Cristina García Cabello Gloria al Señor y estoy más que contenta aquí entre nervios y todo, pero gozosa Amén, 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 amén que bueno, verdad, los que la pueden ver por las redes los que nos están escuchando pero yo que tengo, la tengo aquí de frente y puedo decirle que se le ve una humildad una presencia de Dios de verdad que y no digo verdad que todos los que han pasado por aquí sí, todos son de Dios pero cuando llegué y entré yo dije guau, ¿sabes? porque la realidad es que es que cuando uno carga con esa presencia de Dios uno lo ve se nota se nota espiritualmente uno lo mira y se nota y de verdad que que bonito, ¿verdad? que bonito cuando cuando Dios permanece en uno como decía Moisés si tu presencia conmigo no va no voy a ningún lugar Amén, eso es y es bueno que que mi pastor siempre me decía siempre ora para que cuando tú llegues vean a Jesús no te vean Amén y cuando yo entré yo vi a Dios Gloria al Señor Gloria a Dios que bueno, que bueno, que bueno ¿quién es Cristina García y de dónde viene? mire pues yo vengo vivo en Guaynabo ok pero pertenezco al concilio de iglesias de Cristo Misionera mi iglesia es en el sector Julito en Caimito en San Juan allí me llevó el Señor hace ya para 10 años que bueno llevo allí perseverando mi pastor Víctor Sanjurjo Amén y allí estoy también de copastora recientemente para la gloria del Señor y que bueno como decía ahorita es que Dios nos lleva por caminos que nosotros no imaginamos así es y bueno cuando estuve reflexionando en estos días y de camino para acá recordaba Dios me llevó como que al comienzo al comienzo y wow cuantos recuerdos de tantas cosas que Dios habló a mi vida hace ya 10 años y ahora es que lo estoy viendo y creo que por eso es que estoy aquí hoy es parte de eso que bueno que bueno que bueno que bueno verdad porque eh cada uno de nosotros tenemos verdad ese testimonio de lo que Dios habló a nuestra vida y y solamente es creerle a Dios creerle a Dios creerle a Dios yo 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 recuerdo que wow vamos a ver cuantos años fueron creo que fueron casi casi 18 años Dios me habló y me dijo te llevo a Naciones y y recuerdo ese día que el teléfono sonó y me dijo Pastor lo necesitamos en República Dominicana 18 años 18 años yo esperé para eso ¿sabes? y hay veces que hay gente que que quiere y que bueno como ella dice cuando venía Dios comenzó ve miremos atrás donde todo empezó lo que éramos antes lo que somos hoy y de verdad que que lo bonito de esto es que Dios siempre cumple si ve Dios siempre cumple y con lujo de detalles amén que bueno estuve mirando una libreta yo bueno cuando me convertí en el 2004 luego me aparté pero me reconcilié hace 11 años cuando tuve a una a mi niña tengo una hija de 11 años ya Lía y miraba esa libreta porque me la regalaron para memoria y ahí yo he anotado las palabras que Dios me ha dado tiempos devocionales sueños muchas cosas y busqué porque ahí había algo escrito sobre la adoración no solamente una varias cosas y ahí es que me percato y no sé si lo dejo para lo que dijeron ahora sí sí para los que no saben para los que no saben aguanta aguanta ahí aguanta ahí pero fue poderoso porque ahí pude ver que nosotros podemos olvidarnos pero Dios no se olvida Dios no se olvida ahora escuchándote de verdad lo que nos ha ido este narrando y contando de las promesas de Dios aquel que nos está escuchando ahora mismo que sabemos tal vez no sabemos que Dios les ha dado una palabra a través de profetas se lo ha dicho ellos mismos verdad a su corazón y no han visto esa respuesta con la prontitud que usualmente quisiéramos que aconteciera que tú le pudieras decir a esto que nos están escuchando ahora que tenemos que enfocarnos en Cristo en hacer su voluntad y vivir el día a día un día a la vez y yo muchas veces me lo repito Cristina un día a la vez porque si nos enfocamos en lo que no ha llegado todavía vamos a entrar en desesperación en tristeza y vamos a dejar de disfrutar lo que Dios quiere que aprendamos y vivamos hoy lo que Dios quiere que transmitamos a otros porque nos enfocamos en la situación y dejamos de vivir el presente que es el regalo de Dios para que podamos ser efectivos en lo que Dios te permitió hoy y cuando te enfocas en eso va a llegar es importante entonces creerle a Dios creerle a Dios y Carlos yo creo que eso va sujeto a la obediencia cuando tú eres obediente tú esperas y tú eres el resultado de esa espera entonces hay que nos escuchar vale la pena o no vale la pena vale la pena definitivamente vale la pena aquellos que están sintonizándonos estamos aquí en el programa Alavanzas On Fire estamos entrevistando a la adoradora Cristina García nos está contando su testimonio como Dios le prometió y le está cumpliendo que bueno mira mencionaste muchas facetas entre el ministerio pero sé que Dios va a hacer cosas grandes a través a través de la alabanza Dios va a libertar y hay veces que decimos y que bueno estos programas tiene que haber muchos más gloria a Dios porque es necesario esto que la gente entienda que a través de la alabanza Dios puede hacer muchas cosas a través de la alabanza Dios puede hacer muchas cosas quizás a Harry lo usa a través de la prédica a través de pero y quizás a mí también pero a través de la alabanza es algo bien importante algo que mucha gente no entiende y un ministerio bien grande y bien y oye ahí hay porque de verdad eso le tienen que responder a Dios y de una manera poderosa y de verdad que como decimos muchos son los que preparan la atmósfera y preparan todo preparan el ambiente bueno todo no hay que la adoración no es solamente en el momento en que nos paramos a cantar en el caso del ministerio de adoración a través del cántico es desde los secretos eso era una de las cosas que venía recordando en el camino que lo primero que Dios me enseñó como adoradora fue adorarle en el secreto y adorarle cuando no había cuando me llevó a esta iglesia que yo estoy ahora donde no hay músicos donde no hay grupo de adoración donde no lo que hay es conga lo tradicional conga güiro maraca pandero y donde yo me reconcilié era una iglesia que si tenía grupo de adoración que si tenía todo un verdad todo el andamiaje que no es malo gloria al señor cuando hay pero Dios me llevó allá a donde no había y era como diciéndome y ahora vas a seguir adorándome espérate Cristina espérate esto está bueno esto está bueno o sea tú me quieres decir a mí que lo que dice Juan 4 24 es la clave mira lo que dice dice Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad eso es ¿por qué? porque es que tú no puedes tú no puedes engañar a Dios entonces tu alabanza y tu adoración tiene que ser genuina y eso se hace en los secretos y como dice la palabra lo que hace es en secreto será recompensado en público cuando adoramos en público es porque ya tuvimos una intimidad una relación con Dios que entonces Dios se manifiesta no porque nosotros seamos cantemos más lindo no porque wow impresionemos no es porque se pagó un precio y por la gracia y la misericordia de Dios él se manifiesta porque vio un corazón agradecido él vio en lo profundo y que vino ese alabanza en espíritu y en verdad están escuchando estos adoradores no es solamente alaba no es solamente pararnos y coger el micrófono y comenzamos a cantar no es emoción es una búsqueda wow es una intimidad una relación si es una relación esto lleva esto lleva bastante esto es mucho más ¿me entiendes? un propósito y que bueno como ella dice donde me reconcilié había de todo y Dios me llevó a un lugar donde no había nada ¿verdad? en cuestión de instrumentos y porque de que hay hay porque Dios pero había presencia eso de eso ¿me entiendes? por eso eso es lo importante ¿verdad? claro y que bueno porque pues yo yo estaba yo salí cuando salí estaba en la iglesia de Parcelas Falula cuando le doy un saludo esa gente me recibieron me dieron la mano hasta el sol de hoy todavía ellos conmigo ¿verdad? pero cuando Dios me llamó al pastorado pues me entregó un lugar en Cataño y donde aquellos estaban destruidos ¿verdad Ari? 24 años 20 y pico años cerrados una destrucción y ahí es donde yo sentía que Dios me decía vamos a ver vamos a ver si en verdad tú me entiendes tú vas a meter mano vamos a ver si en verdad tú metes mano y yo decía wow señor pero aquí no hay nada aquí que yo voy a hacer pero vamos a darle y oye y de verdad que mira me río porque cuando yo fui a registrar la iglesia me preguntan ellos y me dicen dame la dirección de usted en Cataño no vivo ahí pues dame de algún hermano que se congre no ninguno de los hermanos son de aquí de Cataño o sea Dios nos sacó de diferentes lugares y nos puso allí y hasta el sol de hoy mira hasta el sol de hoy hemos estado allí mira ya como vamos los viernes y trabajamos con los deambulantes y hace poquito me hicieron un regalo que después más adelante yo le estaré dando ¿verdad? la primicia de todo eso pero la persona que me regaló me dijo unas palabras que nunca se me van a olvidar porque me dijo te regalo esto porque tú te lo has ganado amén wow o sea y yo me quedé así y yo dije señor que yo me he ganado y ahí empezó la película wow este verdad tengo una pregunta para Cristina y es estás agradecida a Dios totalmente agradecida totalmente desde pensar de donde me sacó nunca se nos puede olvidar nunca nunca y hasta no solamente que nos sacó y nos salvó sino que aún ha añadido bendición eso es y sin merecerlo nos permite estar en lugares donde jamás pensamos estar como hoy yo estar aquí jamás lo pensé pero estaba ajá ¿sabes por qué? el salmo 42.11 mira lo que dice ¿por qué te deprimes alma mía? ¿o por qué te abates alma mía? ¿por qué te inquietas? espera en Dios y yo volveré a darle gracia eso es a él que es mi salvador y mi Dios ¿sabes por qué sale una una alabanza genuina de tu boca? eso es porque estás agradecida gracias Gracias por ver el video.